¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Muy bien. Hola, está el sábado, pues llegué hoy. Viaje de Tarno. Nos encontramos en Nueva York con Luis Miguel. ¿Cómo estás tanto tiempo? Tanto tiempo, ah. Hace varios meses ya que no nos veníamos. Sí, es cierto. ¿Cómo estás? ¿Estás dociado? Sí, estuve en Acapulco todo ese tiempo y nada más vine aquí a presentar el disco acá en Nueva York. Y ya, regreso mañana. ¿Esta mañana a Acapulco de vuelta? Sí, voy a estar un rato ahí porque empiezo la gira y voy a empezar. Tengo que encargar energía. Sí, tengo que encargar energía. Sí, tengo que encargar energía porque ya me han dicho cómo está más o menos la gira y va a estar un poco pesada, pero lo que quiero es reservar todas las energías que pueda, ¿no? Los boleros, justamente, y a través de tus boleros, son como que los usa mucha gente también para enamorarse, para una fiesta, para el momento ahí que te dicen. ¿Vos qué usás para enamorar a una mujer, por ejemplo? ¿Los boleros también o...? ¿Los tuyos no creo? Vamos a escuchar, viste, Eva. No, 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 no solo escucharme porque me pongo a trabajar. La cabeza ya no está en el lugar. Ahora, ¿te escuchás a vos mismo? Yo me escucho a veces, pero me preparo para escucharme porque tengo que escucharme de una manera en la que no estoy pensando ni cómo estoy cantando, ¿me entiendes? Claro, te estás abierto. Acá tendría que haber hecho tal cosa. Exacto, ¿no? No puedo oírlo estoy pensando en qué puede haber hecho mejor, qué puede haber hecho... Y eso es una cosa que siempre pasa con todos los discos y creo que le ha pasado a todos los cantantes de la historia. ¿Es fácil hacer amigos para vos ahora? Tenés gente, bueno, Alejandro, por ejemplo, siempre te acompaña, tenés así un grupo de amigos. Pero hacernos amigos es difícil, ¿no? Soy Luis Miguel y hay como una cosa ya de entrada de que ya todo el mundo te conoce, que saben mucho de vos también. Sí, lo que pasa es que es difícil para mí, principalmente por el tiempo, ¿no? El mantener una relación de todo tipo, de amistad, amorosa, familia. Sí, de verdad. Estoy muy dedicado a mi carrera, estoy entregado a mi gente, estoy entregado a mi público, estoy entregado a mi carrera. ¿Y cuál es el objetivo, la cosa que vos decís, esto me falta, esto lo quiero lograr alguna vez? Son objetivos a corto plazo siempre, ¿no? Ahora mi objetivo es este disco, la gira también. Mi objetivo es realizar todo esto con éxito y que todo salga bien y después me voy pasando a otros más. Pero no es bueno ponerse objetivos a largo plazo porque luego a lo mejor mueves en el intento o te aburres, ¿no? Claro. Me gusta estar renovando cosas, haciendo nuevos proyectos y que vayan funcionando y ir aprendiendo y creciendo y hacer una carga digna y sentirme orgulloso cuando tengo ochenta años. Y escucharte, sin criticarte. Sin criticarte. Es decir, de los ochenta años... Ya en las alturas yo creo que ya no voy a estar así, no, en el caso crítico. Yo creo que me están más diciendo, bueno, soy bien el muchacho. Claro. Debajo de la mesa acaricio tu rodilla. Bueno, pero vas a estar en Argentina en noviembre más o menos, ¿no? Voy a estar, sí, en noviembre. Voy a estar en noviembre en el Vélez otra vez, que me llena de emoción estar ahí porque... Pues porque me encanta ese lugar. Lo disfruté muchísimo la vez que estuve y entonces creo que tiene mucho más calor, ¿me entiendes? Para conseguir tu y eso y la gente es divina y bueno, pues la gente argentina pues es mi... Es mi gente querida, ¿no? Entonces, voy encantado, voy feliz de estar allá. Vos sos consciente que, bueno, para el momento que esto sale en el aire, ya justo ya salió tu álbum en la venta. Pero estamos un día anterior a que salga el álbum y yo en Argentina, ¿sabes? Seis... 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 y llegan las cifras y no puede ser, es increíble. Bueno, mira, yo me fijo mucho en la reacción de la gente con las canciones y me gusta mucho ver que la gente cante mis canciones. Eso es lo que más me llena de emoción y me gusta a veces. Las cifras, bueno, las cifras sí son importantes, pero son importantes para lo que es la parte del negocio de la música. Yo estoy más enfocado a lo que es el resultado, la huella que dejan mis discos en el corazón de la gente, porque hay una forma en que yo los canto al momento de cantarlos estoy interpretando algo que espero les llegue a la gente con esa misma intención y esa misma... Y este disco yo creo que es el más romántico que he grabado definitivamente, incluyendo los otros dos boleros. Creo que este disco ha sido, y es el disco más íntimo. ¿Qué haces acá, por ejemplo, en Nueva York? ¿Puedes salir a la calle, ir a Central Park, un poco tomar ahí un poquito solo? No salgo mucho. ¿Puedes arrancar la ropa? No salgo, no salgo mucho, es que cuando salgo salgo a algún restaurante, alguna obra que hable... ¿Alguna fanta de garra? Bueno, sí, hay mucha gente, cada vez hay más gente que habla español en Estados Unidos, lo cual es una cosa muy buena y para todos. En Estados Unidos cada vez hay más gente que hable español, y ojalá y cada vez haya más gente que hable español en todas partes del mundo. Sí, pero igual las americanas, yo digo, yo fui a una de tus recitales en Nueva York, y había una fila de americanas todas ahí, y me quedaba, y me quedaba, y me quedaba, y me gusta que haya gente que también hable el idioma de inglés o el portugués en Brasil, ahora que estuve, me llama mucho la atención de que vaya en un concierto donde todo es español, ¿no? En el caso de ahora, por ejemplo, que me decís que vas a Acapulco, ¿tenés tiempo así para vos, o estás también ahí trabajando y pensando en la gira, agarras el velero, vas a navegar, un quehacer? Cuando estoy en Acapulco, descansando, no, 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 estoy descansando y tomando energía para hacer todo lo que hago después. En este álbum le hiciste varios temas, entre ellos, bueno, Bésame Mucho, uno también, un tango. Hice el tango uno, que repito, o sea, no quiero dejar eso bien claro, porque lo mismo que hice el día que me quieras, es un tango abolerado, entonces es todo el estilo del bolero, y nada más rescatando lo que es la melodía, que es una bellísima canción, y una bella melodía y una buena letra, funciona bien, de cualquier forma, ¿me entiendes? Le pusieron Marianito, Marianito Mores. Exactamente. Así de copia, ¿ya lo conociste a Marianito Mores? ¿Tuviste con él? Yo no he tenido la oportunidad todavía de conocerlo. ¿Conocés a la nieta, que trabajaste en un video con ella? Sí, exactamente. Con Mariana. Va a haber muchos más boleros, ¿no?, después de acá en más. Sí, es una serie de discos que voy a hacer. Este es el tercero, es una serie de muchos capítulos de discos que pienso hacer de boleros, que no son tan tan conocidos a lo mejor, pero voy a estar mezclándolos, inclusive con boleros nuevos de gente que está escribiendo ahora boleros. ¿Cocinas, porque yo quiero que te vayas? ¿Cocinas, como me dijiste la otra vez? Sí, cocinas. Me cocino, me gustan mis vinos, me gusta disfrutar mucho. ¿Cuál es tu mejor comida? ¿Cuál es la...? Todos, fíjate que yo no tengo problemas en ese sentido, a mí me gusta mucho, disfruto mucho de la gastronomía de todas partes. ¿Dejas un restaurante? Me encanta la comida argentina, me encanta la comida mexicana. A veces sí, claro, me gusta cocinar, me gusta... ¿El buen cocinero? Para mí sí. Nadie se ha quejado, por lo menos. Además, cuando no cocinas muy bien la masa, que es un buen vino, ya lo arreglaste. Estaría mal un restaurante, ¿eh? La milanesa, la Luis Miguel. ¿Sabes que tuve que mandar un par de recetas a un libro? Que además está muy bonito, porque es un libro para recuperar este... Es un libro a beneficio de una asociación benéfica, para gente con cáncer y esto. Y no... y me dio mucho gusto, porque el libro es de recetas de cocina, y pude ahí explicar más o menos dos o tres de mis creaciones. Esa es la chica de esa relación, desde este momento. Por lo menos me gusta de a mí, ¿no? Y a mí me da gusto que además pueda hacer algo posible. ¿No es bueno? ¿Amo de casa, aparte de la cocina? ¿Te gusta hacer otras cosas? ¿Planchar, lavar esas cosas? ¿No? Bueno, no, no. Digo, nunca, nunca, nunca dirás, nunca, jamás. Claro. Pero yo, yo tengo, tengo una idea más. De hacer todo, te arreglas, digamos. De hacer un poquito de todo, sí. Es muy importante. Creo que todo el mundo le va a saber hacer un poquito de todo. Tanto tiempo disfrutamos de... Bueno, yo voy a estar siguiendo, cuando vas a ir a Argentina, vos sabés que vas a ser tu sombra, como siempre. Mi sombra. Vamos a estar ahí siguiendo el test. Muchísimas gracias. Y bueno, vas a empezar en Las Vegas, ¿no? El tour. Yo empiezo el 12 de septiembre, en Las Vegas. Ya dime, voy a Los Ángeles, voy a estar en México, voy a ser todos en América, voy a ser todos en América. Y voy a estar en Argentina, que tanto quiero y amo. Un beso cariñoso a todos ellos. Bueno, pero yo voy a estar ahí igual cuando comiences en Las Vegas. Ajá. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Bueno, un saludo. Ahí estás grabando, ¿eh? Un saludito, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sabes lo que tú me haces sentir?